Lamento Mira ahí yo Mucha gente mala viene para acá Si es el mismo sitio que yo o no Mira más, más, babybulls de estos Tienes armado 15 tiros y una mierda pistola Tienes armado 15 tiros y una mierda pistola Tienes armado Yo tengo algún tiro más, pero... Bueno, tengo los puños Hostia Gente Mira si puedes contratar al contratable Si Coger unas armas por ahí ¿Dónde estás tú? Ven Aquí creo que se puede comprar uno de estos Voy a subir al tren 2 2 2 2 Un 3 2 2 2 2 2 4 No me ha pegado, cabrón A ver... Espera y ahora ¿Qué ruido hace más fantasmal? A mí me da mucho miedo, Antonio Aquí lo verde casi no se me verá No se me verá Digo yo Arco bajo bajo aquí sin hacernos daño Por aquí Voy a soltar aquí los baby boom Coge tesedora Gente Bueno Ese muerto y el de arriba Qué cabrón Bueno Muere rata, no se ahunda Sí, pues me ha dado la rata esta Pues por eso se llama rata no se ahunda, Antonio Porque hace cosas de rata O sea, ahorita me me ha dado, ¿eh? Ven aquí Sí, todos somos Bueno, más que tiran todo en un botijo Me ha dado a todos ¿Qué? No Me ha dado Pero... Yo he dado Me ha dado disparar sí nada de ese que son pacifistas o no sé dónde podemos a llevar estos pequeños mira que viene el automático joder bueno que ruido es ese tú que me arrasca una teta va joder a llevar esto pues que dirá antonio que este al filamento ese pero no que no veo grandes diferencias no yo creo que la teoría del filamento un modo no lo sé oye si salen burbujas es una razón esa que el mundo de impresión 3D muy difícil es muy difícil es muy complicado eh yo si yo vas a ver que está complicado es que ni me meto antonio eh es para gente con mucha paciencia y mucho tiempo tiempo tú tienes tiempo no sé si tengo tiempo pero paciencia ninguna es para los baby boom esto ya se han muerto Pues los, el extrusor se decía yo que era original de Creality ¿Cuál? Creality en la caja y tal, pero creo que lo hace otro chino ¿Cuál? El extrusor se decía yo en Amazon de Creality Si te diré que he estado en la página de Creality esta mañana, temprano A ver que vendían de respuesta y a que precios Y tener unas boquillas Que las tenía con el 99,9% de descuento Joder Sale a cada joder boquillas a un centimo Digo, pues dame 30 Mira, verá que hay aquí Iba a poner 3 Un automático 3 paquetes Si 5 boquillas a 2 Y si lo te deja banco A ese precio cogerlos Y si harían 2 juegos, 2 centimos Si Y por 2 centimos Los portes No Pero claro Cuando ya le metes la cesta, no sé qué Aunque yo no sé si tendré cuenta en Creality si la tengo, no sé cuáles Y ahí va, ya estaba ya El automático 2 centimos de Paypal O sea, yo estaba ya lanzadísimo Si Pero en esto que me pone 9,95, 10 euros de gastos de envío Y echó el freno al carro Voy a llevar esto Venga, vámonos Y entonces pues ya no compra las boquillas Claro Es lo que tiene Ni las boquillas ni nada No sé si eran 2 centimos Si pedías 3 Te ponían ya 29 euros ¿De gastos de envío? No, de gastos de envío No, de En total Ah No sé si es que te cobran 2 a 2 Joder A 2 centimos Y la tercera Ya a precio normal Más los gastos de envío Sin gastos de envío A fin En cualquier caso nada También que te digo una cosa Que a lo mejor por 10 euros Tampoco no es muy caras ¿Eh? Según Según Como sea Porque En Amazon tienen algunas Pero vamos Que ni Que reculabamos Que dos Por lo tanto no es Sí que sí Pero 10 euros ya Además por una cosa Es que Me parece abusivo Gastos de envío 10 euros es una cosa Que pesa 25 gramos Ya Ya O sea Los chinos te mandan Un televisor Casi sin gastos de envío Y estos Para poder darte Digo Que ya te cobran 10 euros Hombre Por favor Gente Los de Aliexpress Te mandaban Un Un moco Y te lo mandaban Y gastos de envío Aunque constará el moco Dos céntimos A ver Ya son unos hijos de puta Pero No andan muy lejos Un 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 escudo No andan muy lejos 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 por ciento las personas del tiempo no sí pero no están a ver a que hay por ciento pero es que a ver si queda hoy opa te voy a llevo no esto no me ven bien unos los guantes un aguante mortíferos a lo que se lo de ayer man la rica y la otra el automático tiene cojones ahora que le llevamos los dos bueno lo que voy a coger es esto las dobles cuidado he visto por aquí un baby boom voy a tirarles por aquí donde están y cuidado no te den un baby boom no esperas baby boom ya no estoy sino muy lejos pero no se terminan de matar mira por ellos Antonio que valiente eres Antonio cuando la tira automática se viene para arriba uno fuera el otro el otro el otro fuera también mira 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 Antonio mira ostias tú si pues aquí tiene las piernas si las quieres no la final no las voy a coger escopeta por el final todo llevo todo accesorio y no llevo arma yo solo llevo un arma ah mira la escopeta de estas casas bien parecido otro Antonio ¿está anda o no? no pero nos hemos venido muy arriba eh Antonio ya todo se nos ha quedado la puntería para cuando la necesitamos bueno 7-4 eh viene el escudo eh me voy 7 muertos Antonio ahora no salgas corriendo me dejé tirado corren detrás mío no no ya voy pero es que corres más cura de gacela me aclaro por aquí el agregudo ha vuelto a no disparar ni ni odio no tiene las piernas tú no 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 se ha cogido tú sí 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 dos escudos veo seis seis tres tres parejitas del amor y están a hostias eh las otras dos parejas del amor o sea que amor no se están dando por aquí aquí ya se va acercando el escudo eh Antonio Antonio se me ha disparado con estos a mí también y me han pegado un susto eh cinco cinco Antonio subimos arriba subimos arriba pero es que se me han activado los automáticos y ya pues no da agua hasta cagarle la verdad no 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 puedo aguantar Antonio voy a tener que pedir repetición pero pero de las de las dos joder joder Antonio 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 ay señor esto no lo... no lo esperaba no lo suficientemente y yo tampoco eh jajajaja A ver... A ver... Carriño tenemos que explicar tres muertos, ¿eh? Ya, ya... Eh, pues llevábamos siete, me parece, muertos aquí. Y sí. Bueno, yo, yo, yo una, ¿eh? No solo una, ¿eh? Solo una. Pues que tenga toda yo. ¿Tú? A ver si me había matado alguien al Chipibú y no, no se me había enterado. Antonio, tercera persona, juego, vamos a ver. Es que para que tres se les haya quedado en internet. Joder, ya te digo. A ver, vamos a ver esta muerte mía. Mía. Qué mala puntilla tengo, me cago la Bartu. No me caerán bot estos. A ver, las de Reyes Feras. ¡Bien tardas! Pero no, esta cosa te voy a decir Antonio. ¿Qué? sino yo creo que el morciano no va a venir no da señalas de vida y nosotros como hemos ido hacia abajo, hacia arriba pues nos vamos a quedar ya en la cumbre hasta mañana a ver creo que tú tienes por lo menos cinco muertos a mí me salen las repeticiones no es que cuatro aunque yo creo que, bueno, si cuatro, yo creo que tú sí que tienes más de uno a mí me sale uno y aquí también, eh tenemos siete a ver, aquí aquí quedamos siete aquí seis estos son los que no se han comido muertos, ¿no? o no, claro, sí estos son aquí muere uno el joseba santiago este es bien borr este muere de una explosión es que han tenido que morir tres ahora, eh y este igual, otra explosión a ver si han muerto ahí los tres en la explosión de la gasolinera ahí están, sí, ahí es que no hay más ahí es que no hay más han muerto ahí han muerto ahí bueno, pues que se descansa en empada, Antonio no sé, porque no se avisa de que no hacienda la mechera en la gasolinera este es el que se intenta ir que como que le da el porto relato era una pareja era una pareja contra la viuda se queda ahí pues era era un hijo de albañil vaya a ver como sí sí, pero la explosión le mata y este también ahí está pero si la explosión le mata a la pareja y la viuda ¿cómo morir? bueno o se la hay de enterrar es que no lo sé no veo explosión no sé es que sé no sé es que ya no queda nadie más ahí de repente se le va el tío a la vida sin que explote nada ahora ha tirado del cable el wifi no sé bueno nosotros no tenemos culpa de que no sepan contratar con una empresa de calidad bueno con esta, esta magistral sin matar a los tres últimos venga le tenemos transmisión le tenemos que aceptar Gracias.